Algunos expertos señalan que el fenómeno natural podría convertirse en un huracán tan pronto como este domingo. Exhortando también a los residentes a que busquen refugio lo antes posible. Nuestra meteoróloga Elena Tabrawe, tené lo más reciente. Elena, buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Víctor. Bueno, continuamos monitoreando la tormenta tropical Humberto que se encuentra en estos momentos sobre las Bahamas. Esta tormenta tiene viento sostenido de 50 millas por hora y ráfagas de 65 millas por hora. El sistema continúa con un movimiento norte-noroeste lentamente solamente a 7 millas por hora. Pero se espera que la tormenta tropical Humberto mañana domingo en la noche pudiera convertirse en un huracán categoría 1. La buena noticia es que no representa un peligro para nuestro país porque hará esa curvatura después que pase el noroeste de Bahamas. Pero sí sobre las Bahamas puedes dejar ráfagas de viento superando las 39 millas por hora y lluvias intensas en esa región con acumulados entre 1 a 3 pulgadas. Se mantiene ese aviso por tormenta tropical sobre gran parte de las Bahamas debido a esos vientos y esas condiciones de tormenta tropical que van a sentir en toda la región durante las próximas horas. Les voy a tener más información y el pronóstico extendido de Nueva York en solo minutos. Pedientes, Elena, muchas gracias. Entre tanto, un tiroteo.